Con la primavera aumentan las alergias, me imagino que con eso no vamos a discutir, pero también aumentan las infidelidades. ¿Puede pasar esto durante la primavera? ¿Hay un aumento, hay un cambio ahí? Sí, a mí me aumenta la alergia. Ah, bien. Enseguida presté atención a Limo. No, me aumenta la alergia. Lo nombraste, lo otro no sé. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, supongo que tendrás algo científico, ¿no? ¿Algún dato en qué basás esto? Vamos a hablar de un estudio que realizaron de una aplicación de citas que curiosamente se llama Second Love. Es decir, es una aplicación de citas que es para personas que están en pareja, que tienen una relación y que buscan algo por fuera de la relación. Un segundo amor. No, un segundo amor, exactamente. Entonces empezaron a analizar las personas que utilizan esta aplicación para ver si hay algún tipo de cambio durante la primavera con los distintos encuentros, la gente que usa la aplicación, cuánto tiempo la usan. Y les voy a compartir algunos datos de esta encuesta. Primero, 6 de cada 10 usuarios confiesan que tienen más levante en primavera. Que les va un poquito mejor en la primavera. Bueno, porque la primavera la sangre altera, ¿no? Como dice la canción. Sí, tenemos cambios hormonales también, estamos más al aire libre, nos movemos más, hacemos más ejercicio. Bueno, sí vamos a actividad y bueno. Todas las respuestas de por qué hay más levante en primavera. Nos activas. ¿Tenés alergias, tornudas, me das un pañuelito y ahí puedo empezar una conversación también? No es muy romántico, pero bueno. No se me ocurren cosas muy románticas a mí. Pero bueno, 6 de cada 10 dicen que tienen más levante. La aplicación esta que les comentaba, Second Love, tiene un 20% más de usuarios durante la primavera. Y los usuarios pasan un 35% más de tiempo online utilizando la aplicación, ¿no? La gente estará más contenta, ¿viste? La primavera es como que tiene esa onda. También, te dan más ganas de salir. Sí. Pensás que por más de que en estos momentos... Sí, más contenta porque estamos hablando de ser infiel, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está bien. Bueno, cada uno... Estamos romantizando la infidelidad. Así que... Cada uno canaliza su alegría por donde quiere. Está más contento. Alguno va a la cancha, otros bailan. Y bueno, y otros... Y otros se bajan a una aplicación y empiezan a usarla, ¿no? Y permanecen más tiempo con ese porcentaje que dice Flora. Sí, bueno, desde el app dicen, la mayoría de las personas que utiliza esta aplicación son personas casadas o en pareja y tienen más de 30 años. Mirá. ¿Más de 30 años de casado o más de 30 años ellos? Edad. De edad. Edad. No de 30 años de casado. Ok, hay que ver después también los límites de edades para el uso de la aplicación, pero la mayoría tienen más de 30 años y están en pareja o están casadas. Estos fueron por lo menos los resultados de esta aplicación, como les decía, donde efectivamente dicen que aumentan las infidelidades en la primavera. No de 30 años de casado o de la pañada. ¡Gracias! ¡Gracias.